Siento que recorres por todas mis velas Tanto lo digno de tu y tu amor Es que me fascina todo lo que piensas Como lo que vas en tu corazón Amor, te suspimo Amor, te respimo No imaginas donde estoy agradecido Porque con mi amor te viniste a brigar Por lo que siempre yo me he querido Amor, te suspimo Amor, te respimo ¡Ven, cariño! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Esta me quiero viajar! ¡Esta me quiero viajar! ¡Dentro de tu intimidad! ¡Esta me quiero! ¡Esta me quiero estar en Sarantón! ¡Esta me quiero! ¡Uy! ¡Era lo que siempre yo me he querido! ¡Era lo que siempre yo me he querido! ¡Esta me quiero viajar! ¡Esta me quiero viajar! En tu piel hasta llegar Dentro de tu intimidad Dentro de tu intimidad Es tan bello volar En tu cielo en tu mirar Y tocar tu inmensidad Y tocar tu inmensidad Es tan bello viajar En tu piel hasta llegar Y tocar tu inmensidad Y tocar tu inmensidad Suscríbete al canal